Que se tiene la pista, Raya Ahora sí, mi Robin Esta es la buena Por eso, por eso Para que todo se vuelva donde viva Y por supuesto Para toda la gente enamorada Y que le gusta estar enferma Pero enferma de amor Así que todos agarran con su pareja Y al centro de la pista A bailar Dile por favor que no te pones llegar Así que me muevo aquí Tal vez me iras a llorar Mi alma se parte en todo Eso ya es por amor, es por amor, es por amor Eso ya es por amor, es por amor, es por amor Eso ya es por amor Eso ya es por amor, es por amor, es por amor Ay, yo no quiero doctor Yo no quiero tal CNOR Yo quiero una enfermera que me alegra corazón Eso ya es por amor, es por amor, es por amor Ese día es buen amor, es buen amor, es buen amor Ese día es buen amor, es buen amor, es buen amor Vencido a vos a mi gente de Puebla Arriba Puebla, señores Vamos a ganar todo Y se vamos al pichado nomás que tú y DJ Eric Claro que sí Digo por favor que no te pones llegar La lluvia enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se va ardiendo Abazamos a los 5-13 en el amor Y a los 4-13 en el amor Así no para hoy te pido a preguntar Donde la alba nos miramos y me quedas Y es buen amor, es buen amor, es buen amor Ese día es buen amor, es buen amor, es buen amor Ese día es buen amor, es buen amor, es buen amor Ese día es buen amor, es buen amor, es buen amor Y para toda la gente enamorada esta noche Aquí es Y sigue la copia hasta amanecer Chikus Es hacer Májame Vas a las manos si te crecen el amor Y girar las puertas si te crecen el amor Así no pepa decir que fueras preguntar Perdes las manos y la podría la simple exeña el buen amor X6 Enseña el buen amor Es buen amor X7 Enseña el buen amor X7 Enseña el buen amor En buen amor X8 Enseña el buen amor Y coaster Enseña el buen amor Es buen amor X7 Ah Y sigue Robin Revilla Suena Hasta parece que estoy en México bailando gozando ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Gózalo, gózalo! Déjame por favor que no demore en llegar Hacen el rumbo aquí ¡Oh no! ¡Tambes me iré a ayudar! ¡Mi alma se va a alrededor! Hazó la mano sin tu gracia en el amor ¡Eto nos pones sin tu gracia en el amor! Haz una pala ya que viene a preguntar ¿Cuáles pegas por lo mismo cuando yo? ¡Es un tiempo que es un amor, es un amor, es un amor! ¡Es un tiempo que es un amor, es un amor, es un tiempo que es un amor! Me siguen por amores, por amores, por amores Me siguen por amores, por amores, por amores